Capítulo 2, verso 1 del libro de Hechos Dice, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos Shavuot es lo que comúnmente se le llama Pentecostés Se le llama así porque es el día 50 A partir de la cuenta que se empieza en Bikurim Desde Bikurim se cuentan 7 semanas 7 por 7, 49 Y el día que sigue, el día 50, es Shavuot A partir de Bikurim, Bikurim va a ser un primer día de la semana Es el primer día de la primera semana Entonces se cuentan 7 semanas Y el primer día de la semana que sigue, según la escritura, es Shavuot Como se puede ver, que es por contar esos días Que está puesto donde está en el calendario En el judaísmo se habla, y de hecho ese fue el verso que mencioné ahora de Yashar Curiosamente, de que la Torah fue dada el 6 De Sivan Siempre se ha conectado con Shavuot Sin embargo el día 50, a partir de Bikurim Sería el día 8 Entonces O sea, en sí fue ese fin de semana El 6 Cuando Yahweh se reveló y empezó a A dar la Torah en el monte Sinaí A donde llegó el pueblo a descansar ¿Verdad? Pues esto que repito, fue el fin de semana Descansar el Shabbat Pero Cuando vemos Todos los Digamos, ese punto que mencioné ahora De que Bikurim, al ser el primer día de la semana Se Cuentan 7 semanas Entonces llegamos a A un Shabbat Era el último día de la séptima semana Como día 49 Y el próximo día, dice la escritura El día después del Shabbat Es Shavuot Sin embargo el 6 Cae un día Sexto de la semana No un día primero Y aún Curiosamente Ya que estaba hablando de ese otro calendario Por si algo En ese otro calendario Tampoco se da bien esa situación Lo del Shavuot Como primer día de la semana Y estuve tratando de Acomodarlo Igual que lo había hecho Solo que son detalles Que como ya hice lo del calendario Hace como que ya 3 años Yo creo Creo que ya llevamos 3 años Con este calendario Quizá más Y Son cosas que hice hace muchos años Entonces Se me empiezan a olvidar Y ahora las tengo que volver a hacer Y cuando las hago Bendito ya voy Se confirma Porque Quedó como quedó Me puse a ver O sea, puse a la fuerza Shavuot En un 6 Digamos Corrí todo Y La fecha que quedaba Primer día de la semana No tiene sentido Ni con el calendario nuestro Ni con el calendario Ni con ningún otro calendario A menos de los calendarios Que todos los días cambian cada año En lo cual Eso no importa al final Cuando caiga Shavuot Sinceramente Según esos calendarios Me refiero Pero El punto es Que el año tiene que empezar El cuarto día Porque ese fue el día Que se hizo el sol O el primer día Porque ese fue el primer día En el que Shavuot empezó a crear Una de dos Sin embargo Es el cuarto día Porque el sol se hizo Para llevar los días Estamos En ese otro calendario Básicamente llevan dos calendarios Al mismo tiempo Uno a partir del primer día De la creación Y uno a partir del Cuarto día Cuando se hizo el sol Y creo que eso Y creo que eso trae Un montón de confusión Pero repito Si esa persona Me manda Escritos Además de lo que Yo acabo de decir Que considero Que es simplemente Una mala interpretación Además de lo de Génesis Si me manda Si me manda algún otro escrito Donde confirme La escritura Matzot La mitad del día Sigue siendo Pesach Recuerdan Ahí mataron a Mashiach Estuvo Los próximos Tres días Y tres noches Bueno Si Tres noches Y tres días En la tumba Después resucitó Se presentó En Bikurim Como primeros frutos De entre los muertos Un primer día De la semana Como dice la escritura Y a partir de ahí Se encuentra Que hay treinta Más estos Si llega Shavuot Un primer día De la semana Entonces por eso Está ahí puesto En el calendario Porque es llevando La cuenta No la tradición De que sucedió Exactamente el mismo día Normalmente Se conecta El tiempo En el que se entregó La Torah Con Shavuot Bueno Así es De hecho Se puede decir Que el primer Shavuot Fue cuando se dio La Torah El segundo Shavuot O el cumplimiento De lo que representó El primer Shavuot Fue Cuando se dio La Ruach A Kodesh Para entender La Torah Entonces Cuando el pueblo Salió Un quince De Egipto Huyó de Egipto Por siete días Y los escoge Cuando se dio Cuando se dio La Torah Fue cuando se dieron Los mandamientos Cuando se escogió El pueblo De Israel Fue un Ejemplo Una sombra profética De este momento En el que la Ruach Fue dada A los escogidos Al pueblo A los apóstoles Que como sabemos Es la garantía De lo que viene En si El espíritu apartado Es la garantía De la vida eterna Entonces Dice Cuando llegó El día de Shavuot Vamos a ver aquí Dice Día De la cincuentena Cuando llegó El día de Shavuot Estaban todos Unánimes juntos Muy importante Siempre Eso estaban Unánimes Debemos Estar unánimes Siempre Cosa que no hace Por ejemplo El cristianismo Tantas doctrinas Tristemente Lo mismo Con lo del calendario Que les decía Hay cientos De calendarios Y Similar De doctrinas Tristemente Pero debemos Ser unánimes En lo que creemos Y por ende Una de dos O aprendemos Lo que nos falta O Bueno si Aprendemos Lo que nos falta Es lo que necesitamos Hacer Pero mucha gente No aprende Lo que le falta Porque no tiene No cree Que le falta nada Cree que ya lo sabe Todo Que no tiene Que aprender más O que O lo que le falta Más bien Es humildad No conocimiento Entonces Debemos Aprender Los unos De los otros Y por ende Tener una doctrina Que sea Unánime Dice Estaban todos Unánimes Juntos De repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba Leo desde el verso 3 Rápidamente De Génesis 11 Un día se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Así el ladrillo Le sirvió En lugar de piedra Y ajustó A la piedra angular Pero el mundo Quiere hacer Su propia piedra Su propio Mesías Como un ladrillo En este caso Estos eran los de Babel O sea El inicio De Babilonia Significado Confusión Porque ahí Va a confundir Los idiomas En este momento Todos hablaban Un mismo idioma Hebreo El idioma Celestial Dice Un día Un día se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Así el ladrillo Le sirvió En lugar de piedra Entonces así Construyen doctrinas falsas Como un falso Mesías Y el asfalto En lugar de mezcla El espíritu De error En lugar de La unción De Yahweh La ruah Jacob Después dijeron Vamos Edifiquemos una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Una ciudad Y una torre Como último Y primero Y Yahweh Dice que el último Va a ser llamado Yahweh Zitkenu Que es el nombre Que se le da A la nueva Yerushalem La ciudad Como la ciudad De Yerushalem Se llamaba La ciudad De David El rey David Y la torre Yahushalem Está como intercesor No duerme A la derecha Del padre Como el pendón Elevado Como torre Entonces Vamos Edifiquemos una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De toda la tierra Yahweh descendió Para ver la ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Y dijo Yahweh El pueblo Es uno Y todos estos Tienen un solo Lenguaje El pueblo Es uno Vean como ahorita Estamos leyendo En Hechos 2 Y dice Estaban todos Unánimes Juntos Entonces Este día De la torre De Babel Se conecta Con Shavuot Entonces Antes Antes De El Shavuot En el que se dio La Torah Se puede decir Que hubo Un Shavuot Donde se dio Confusión Entonces La Torah Venía a poner Orden A esa confusión Traer orden En el sentido De Juicio Y Ahora En este Shavuot Que estamos Leyendo De Hechos 2 Ya después De Yahushua Haber resucitado Se conecta Y llega A restaurar O rectificar Lo que se Estropió Con En el mundo Claro está Con Lo de Babel Y ya Voy a explicar Un poco más Nada más leo Esto de Babel Yahweh descendió Para ver la ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Y dijo Yahweh El pueblo es uno Y todos estos Tienen un solo lenguaje Han comenzado la obra Y nada Los hará Desistir Ahora De lo que han Pensado hacer Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí su lengua Para que ninguno Entienda El habla De su compañero Yahweh Dijo Descendamos Y confundamos La lengua Para que ninguno Entienda La lengua De su compañero Eso es clave Y espero lo recuerden Ahí fue donde Se pasó De una lengua A un montón De lenguas A 70 En sí Yahweh promete A través de los profetas Que en el fin De los tiempos Y no dudo Que sean Un Shavuot Quizá Que O sea Por mi lado Considero Que debe ser Un Shavuot Pero obviamente Nos puede sorprender Para cualquier otro día Y más que todo Por esas conexiones Que estoy mencionando En los profetas Dice que nos va A devolver La lengua Apartada Y el mundo entero Va a hablar El idioma Original Vamos a Volver a esa Unión Que había A través del lenguaje Que todo Ser humano Hablaba Como dijo Yahushua El fin Está en el principio Como Yahushua También dijo Bueno En uno de los escritos Que sacaron De la escritura De los gnósticos Que En el fin Eva Va a volver A Adam O sea Es como si Le diéramos Rewind Si retroceder Pero así Como viéndolo ¿Verdad? No como solo A toda la película Y llegásemos Al génesis Donde Eva salió De Adam Ahora estaría Entrando en Adam Y serían una persona Nuevamente Unión Porque el haber Dividido A Adam y Eva Trajo Oscuridad Trajo muerte Porque así Eva Estando separada De Adam Le hizo caso A la serpiente Y comió el fruto Y entró a la muerte La división Trae a destrucción Por eso Cuando la gente Se sintió Dividida Del creador Se volvió Unánime En contra de él Y por eso Se dio la división De las lenguas Lo cual trajo Confusión Que es destrucción Entonces Muy importante Que Yahweh dijo Descendamos Y confundamos Su lenguaje También es particular Lo que he mencionado En otros momentos De como Yahweh Aquí estaba trabajando A través de dos ángeles Obviamente a través De otro montón Pero dos ángeles principales Samael y Heilel Y es como si Samael Que es del agua Hubiese dicho ¿Sabes qué? Voy a destruir a todos los hombres ¿Por qué? Porque Samael salió de la muerte Y dijo ¿Sabes qué? Voy a matarlos a todos Porque Todos se rebelaron Dijo él El malo Y Heilel Que era el de la justicia En ese momento El de la luz El de la derecha Fue el que Yahweh utilizó Para ir a decirle a Noé Hágase un arca Porque vieras que hay un ángel Que va a destruir toda la tierra Y en cierta forma Y en cierta forma Así es como se explica En otros escritos Por si algo Y aún en otras culturas Más o menos Donde se habla de lo del diluvio Se habla de dos Elohim De los cuales Uno destruyó la tierra Y el otro Le informó a Noé Entonces Y obviamente Mi punto es Como siempre Digamos Los sumerios La épica de Gilgamesh O otras cosas Dicen la historia Desde el punto de vista De unos ángeles Entonces Dicen unas verdades Pero con unas mentiras Que le agregaron O por error O por Ser cuento Mitología Etcétera Pero La escritura Nos da el punto de vista De Yahweh La verdad Entonces Aquí vemos Que es Yahweh El que hizo todo Y eso es lo que Siempre quiero que tengan claro Es Yahweh El que hizo todo Él dijo Tengo que destruir A la humanidad Porque si no No va a haber nada Después Lo que voy a hacer Es salvar a uno Que se ha mantenido apartado Perfecto Según las generaciones Y que este Se puede multiplicar Para llenar otra vez La tierra Simplemente Voy a utilizar Un ángel para esto Y un ángel para lo otro Dice Así los esparció Yahweh Desde allí Sobre la faz De toda la tierra Entonces aquí trajo división A través del lenguaje Se esparció Toda la humanidad Por toda la tierra Por eso Se la llamó Babel Porque allí Confundió Yahweh El lenguaje De toda la tierra Y desde allí Los esparció Sobre la faz De toda la tierra De Babel Salió la confusión La gran ramera de Babel Vemos en Apocalipsis Que va a ser destruida Y eso es parte De lo que Empieza Se podría decir Con este Shavuot Que estamos leyendo En Hechos Entonces vuelvo a Hechos Cuando llegó el día De Shavuot Estaban todos Unánimes juntos Yahweh Ama La unión Yahweh estaba De hecho Él por eso dijo Están unánimes Todo lo que quieren hacer Lo van a lograr ¿Por qué? Porque están de acuerdo Los unos con los otros Y así se cumple Lo que sea Por eso Yahweh dijo Tengo que confundirles El lenguaje Eso es muy importante Porque normalmente Cuando uno leía La escritura Antes Con todo lo que le decían Del mundo De la escuela Y demás Uno decía Oh Nimrod Más tonto ¿Cómo se le ocurre Que va a ascender Al cielo? Que tonto Y sigue leyendo Ay que estúpida Esta gente Toda la humanidad Era estúpida Y sigue Pero uno era el tonto Cuando no veía Que Yahweh dice Lo que quieren hacer Lo van a lograr Tengo que cambiarles El idioma Si en realidad Fueran tontos Como a uno Le habían enseñado Por todas las programaciones Entonces Yahweh Hubiese dicho Ay que tontos Sigan Sigo en lo mío Y ya ¿Para qué Dividir el lenguaje? Entonces Si dividió el lenguaje Es porque iban a lograr Y no solo por eso Ahí lo dice Lo vimos Entonces Nimrod Iba a lograr Entrar Porque estaban Unánimes Y Yahweh En cierta forma Estaba contento De ver a la humanidad Unánime Tristemente Era unánime Para destrucción De la creación Y del plan de Yahweh Por ende Destrucción Aún nuestra De todos los de esta generación Que estamos buscando Llegar a la eternidad Entonces Yahweh Por protegernos a nosotros Y a todos nuestros antepasados Que van a entrar a la vida eterna Dijo No voy a tener que cambiar El idioma Porque si no esta gente Va a destruir Toda la creación O voy a tener que terminar Destruyendo toda la creación Como dice Yahweh Con respecto al fin de los tiempos Si no es porque Él acorta los tiempos Aún los escogidos Se perderían Entonces En ese tiempo Él dijo Para que Noach No se pierda Tengo que traer el diluvio ya Y si Noach Se pierde No va a haber humanidad después ¿Si me explico? Entonces Cuando llegó el día de Shavuot Están todos unánimes Juntos Esa unanimidad Importantísima Similar al agua En el primer día de la creación ¿Qué día Shavuot? El primer día de la semana En el primer día de la creación Las aguas cubrían el mar Bueno, perdón El abismo La faz del abismo El segundo día Yahweh separó las aguas Las de arriba y las de abajo ¿Cómo se separaron los idiomas? Los idiomas angelicales Los idiomas terrenales El idioma celestial Y el idioma Y todos los idiomas de las naciones De repente Vino del cielo un estruendo Como de un viento recio Que soplaba Primer día de la semana Primer día de la semana Dice Y las aguas cubrían La faz del abismo Y el espíritu de Elohim Se movía sobre las aguas O sea El viento de Elohim La Ruach Se movía sobre las aguas Como vemos aquí Un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Y se les esparcieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Lenguas repartidas Oigan Todos fueron llenos De la Ruach Y comenzaron a hablar En otras lenguas En otro lenguaje Idioma Según la Ruach Les daba que hablaran Entonces acabamos de ver En Babel Que todos hablaban Un idioma Pero bajo Yahweh Vio que todo estaba mal Entonces envió 70 ángeles Que cambiaron El idioma En 70 Aquí estamos viendo Que estaban Un montón de gente Unánimes en la verdad Unánimes en la fe De Yahushua Pero con diferentes idiomas Como vamos a ver Y cuando bajó La Ruach Se les dieron Lenguas Empezaron a hablar Otros idiomas Al que hablaban Originalmente Desde nacimiento Entonces aquí Se empezó A rectificar Lo que se dio En Babel La confusión Que provocó El cambiar Los idiomas Aquí Se está dando Un orden Al Traer comunicación De vuelta En el sentido De que ahora Una persona Que hablaba chino Puede hablar Con una persona Que hablaba alemán Porque el chino Recibió alemán Milagrosamente Bueno si Milagrosamente A través de la ruach Y es que Digo así Porque ya se ha probado Físicamente Que con un switch Que se le da En el cerebro Uno puede empezar A hablar otro idioma Hay personas Que han tenido Accidentes Están en común Un rato Digamos Habla inglés Y le da Un tren Y cuando se levanta Del coma Habla francés Y la gente Que le pasa A esta persona Está muy loca Entonces hay quienes Dicen que es por reencarnación Hay quienes dicen Que es un switch En el cerebro Que simplemente Cambia todo el vocabulario Automáticamente O algo así Entonces Es como si Los ángeles hubieran bajado Hubieran hecho eso En el cerebro De los seres humanos Para cambiarles el idioma Ahora en este caso Les está dando un idioma Para que puedan predicar La verdad A personas que todavía No la conocen Pero que hablan otro idioma Todos de Audim Pero dispersos por el mundo ¿Por qué? Por el pecado Y dispersos Como cuando se dispersaron Las naciones Por el cambio de idioma ¿Estamos? Entonces aquí A través de la Ruach Que es la garantía De lo que viene Da otras lenguas Para que podamos comunicarnos Con otras personas Que no tienen La misma lengua Que eso es como O sea Si Si uno hablase Todos los idiomas Es como si todos Hablásemos El mismo idioma Entonces Este es como El primer proceso Para el punto Del fin De los tiempos En el cual Vamos a volver A un solo idioma En vez de hablar Alemán Chino Francés Para poder hablarle A tres diferentes personas De la verdad Que todas las personas Hablemos El hebreo Y ya no tenemos Que estar recibiendo Milagrosamente Otra lengua ¿Si me explico? Exacto De hecho O sea Tan sorprendente Has llegado La confusión De Babel Que aunque se hable En el mismo idioma No se entiende La gente Se habla En el mismo idioma Y uno le dice Por usted me está hablando En chino Y la gente dice Hábleme en cristiano Y eso quiere decir Hábleme como Si fuera tontito Explíqueme las cosas Así Dibújemelo Etcétera Entonces Dice De repente vino del cielo Y lo sigo leyendo Porque cada detalle Es importante Repito Y ya incluí Otro momento De la historia El primer día De la creación Shavuot Es un primer día De la semana Primer día De la creación Primer día De la semana Babel Cuando se confundieron Las lenguas Bajó Para dar muchas lenguas Aquí bajó La ruach Para dar muchas lenguas También Pero para traer Comunicación Unión En vez de aquí Para traer división Shavuot Se da la Torah Los mandamientos Para empezar A ordenar El desorden Que causó La confusión De Babel Traer justicia Viene Yahushua Y después de que se va Envía la ruach Para dar las lenguas Y que se puede ir A predicar La verdadera doctrina La Torah Entendida Y cuando digo Entendida Me refiero Como hablábamos ahora Aunque hablemos Del mismo idioma Como Yahushua Hablaba el mismo idioma Que los fariseos Pero se entendían No Porque los fariseos No hablaban La misma lengua Que Yahushua Ellos hablaban Un idioma Y a lo que me refiero Con eso ¿Se acuerdan que en hebreo Hay dos palabras Idioma y lenguaje Similar Lenguaje tiene que ver Con una Cuando uno habla Una lengua A profundidad De tal forma Que entiende Por qué cada palabra Es la que es La etimología Y otro montón de cosas Mientras que una persona Que habla solo por hablar Es de los labios Para afuera Entonces tiene como raíz Esa otra palabra Labios Lenguaje Lenguaje E idioma En hebreo Tienen como raíz Lengua Y labios Hay quienes hablan De aquí para afuera Porque en realidad No saben Lo que están hablando Entonces Mi punto es Yahushua hablaba hebreo Los fariseos hablaban hebreo Yahushua les decía Cosas del cielo Los judíos Entendían cosas De la tierra Yahushua les hablaba Espiritualmente Ellos entendían Carnalmente Por eso la letra Mata Más el espíritu Vivifica Entonces Vean que particular Porque En Babel Literalmente Se confunden las lenguas En A ver En Matantorá Cuando se dio la Torah Se Estaba haciendo Una nación Aparte de todas las naciones Que se formaron Cuando se dieron las lenguas Y trayendo el orden La justicia verdadera La verdadera ley Aparte de todas las leyes Que se formaron Con las diferentes Lenguas que se dieron Y ahora Estamos En Shavuot Y La Ruah HaKodesh Está descendiendo Para que Todos los discípulos Y Es que también hay otro detalle Más importante Que todavía no he llegado Entonces no me quiero adelantar Pero Como decía Hasta el momento Para que puedan ir a predicar A todas las naciones Con lenguas diferentes Y en sus propias lenguas La verdad De la Torah Entonces Se da una Torah Por la letra Así es como se entiende Así como hablaban Un idioma X Y se dividieron En un montón de idiomas Se da la Torah Y de hecho Se habla de que se dio En todos los idiomas Por si algo También Pero la Torah Nunca se entendió Así como las naciones Nunca se entendieron Porque tenían Diferentes idiomas O sea La Torah Dependiendo de quien La leyese El idioma Con la que Con el que lo entendía Y no es Creo que estoy Tratando Tal vez Estoy confundiendo Algunas personas Porque estoy Utilizando al mismo tiempo El hablar un idioma Como español Y el hablar un idioma Como por ejemplo Escatología Que me refiero Hablar del fin de los tiempos Hay personas Que no entienden Nada del fin de los tiempos Entonces como hablarles En chino Cuando les habla Del fin de los tiempos ¿Si me explico? Entonces Mi punto es Con Babel Se dio Lo de los idiomas En lo carnal Lo literal Hablaba diferente Español Inglés Y con la Torah Se dio la letra La cual Para La humanidad Era como un idioma De otro mundo Porque cuando lo interpretaban Con su propio idioma Sacaban malas conclusiones Y por eso Cuando Yahushua vino No lo reconocieron Porque no entendían El idioma De Yahweh Aunque hablasen hebreo Entonces ahora viene Shavuot Y nos da Lenguas Para que A través del espíritu Podamos explicar Correctamente La Torah De Yahweh Según su lenguaje Y no el lenguaje Mundano Carnal De la letra En Babel Se cambian los idiomas Con los que las personas Se comunican entre ellos Con la Torah Y Yahweh Se comunica con el hombre Pero el hombre No lo entiende Porque tiene una confusión De idiomas No solo Idiomas con los que habla Con la lengua Sino el idioma Del corazón El entendimiento No le entendían Al padre nada Por más que él dio Toda la escritura No entendieron la escritura Cuando viene Yahushua Lo rechazan Porque no hablan Su idioma A pesar de que Hablaban hebreo Y cuando Por ejemplo Cuando Pedro niega Yahushua Ellos dijeron Él habla como aquel A pesar de que Hablaban hebreo Hablaban diferente Y se reconocían Esta gente habla Cosas raras Yo no sé qué les pasa Entonces Ahora que Yahushua Se va Y restaura todas las cosas Siendo el Adán postrero En Shavuot Baja la Ruach Para empezar a restaurar El lenguaje del ser humano Y a través de la unción Que viene ahí Del espíritu de verdad Ahora con esos lenguajes Que reciben Los discípulos De la Ruach Pueden ir a enseñar La verdadera doctrina No según la entendían Los fariseos Sino según Yahushua la envió Entonces se une Lo del idioma De poder comunicarme En chino Con otra persona Junto a Poder comunicar Lo que Yahweh Mandó al hombre Entonces uno Uno une El idioma Que Yahweh le dio El español Y después une Las revelaciones Que le ha dado A través de parábolas Y demás Y le puede explicar A una persona Que no habla Ni lo uno Ni lo otro A puro espíritu Y por eso Y eso es lo sorprendente Que a pesar de que tenemos Digamos Google Translator Y hay un montón de tecnología Con la que la gente Puede ir a otro país Y decir Buenos días Good morning Y hacen así Y dicen Ah ya Por un lado Eso es confirmación De que estamos En un tiempo Como el de Babel Que quieren Volver todo a ese momento Para poder vencer Según ellos A Elohim Pero por otro lado Es sorprendente Que a pesar de toda Esa tecnología La gente no se logra Entender Entre ellos Todo es pleito Y por todo se ofenden Y no se pueden decir Las cosas Que se creen Porque alguien Puede creer Diferente Entonces Todos tienen que Tener la misma opinión Y al final Tristemente Es la opinión De Satanás Ni siquiera Es la de Yahweh Que Yahweh Fue el que creó El libro Alverdrío Como para que Podamos pensar Diferente Él es el que Nos da esa libertad Satanás Con el cuento De que quiere liberar A la humanidad Más bien lo esclaviza Dice Una vez fui a un retiro Y leyeron ese verso Hechos 2, 3 y 4 El man decía Que ya teníamos el espíritu Y que en cualquier momento Soltábamos las lenguas Y me abueve Nunca nadie Nada Nunca hablé Nada Decían Oren, oren Quiero oírlos Hablar en lenguas Y yo decía Que madre A mi no me llegó Tristemente Ese es el problema Que mucha gente Se aleja O piensa que Yahweh No los quiere O que esto Y que lo otro Porque otro montón De gente cae en el error De dejarse llevar Por la emoción Y de que una persona Le diga Deje salir la lengua Deje salir la lengua Y la persona dice Ok Y el pastor le dice Ahí están Ahí están Déjalo salir Entonces la persona Sigue diciendo Cosas incoherentes Y el pastor le dice Esos son lenguas Entonces la persona dice Ok Lo abstengo Pero debería ser Perdón Las lenguas Tiene que ser algo Que de verdad El espíritu Lo impulsa Es como O sea Y esto va a sonar Un poco Raro No quiero Obviamente Nunca comparar La Ruah Con ningún espíritu Maligno Son dos cosas Completamente aparte Pero por el hecho De que ambos Son espíritu Al menos Esa palabra Se utiliza Entonces lo digo así Cuando una persona Está poseída Por un espíritu Depende del espíritu A veces el espíritu Empieza a hablar En otras lenguas Y la persona No puede hacer nada Nada más Le empieza a hablar En griego En arameo Y la persona No puede hacer nada Porque ese es el espíritu Teniendo control Las lenguas Viene siendo algo similar A pesar de que está escrito Que Yahweh Que el profeta Tiene autoridad Sobre el espíritu Que viene de Yahweh Entonces No es como que El espíritu de Yahweh Va a empezar a hacer algo Digamos Por ejemplo Conmigo Si yo no quiero Porque eso sería violación Y eso si lo hacen Los demonios Espíritus malignos Pero el espíritu de Yahweh No Está claro Sin embargo Si yo estoy De acuerdo Con que la Ruach Me llene Lo cual por supuesto Lo estoy Entonces puede que Venga la Ruach Y me haga Empezar a hablar Y yo me sienta Llevado a decir algo Y cuando lo empiezo a decir Veo que lo estoy diciendo En otro idioma Y puede ser Un idioma celestial Porque también hay Lenguas celestiales Y lenguas terrenales O sea puede ser un idioma Que digamos Este un chino Este un alemán Este un portugués Este esto y lo otro Y todos me digan No, no es el mío No es el mío No es el mío No, pero tal vez Hay un ángel por ahí Que diga Uy nos está hablando Nos está reprendiendo Si me explico Entonces El espíritu vendría Y como que Impulsaría a la persona A hablar Pero no es la persona Sacando palabras Automáticamente No es eso Que es como tristemente Mucha gente lo ha tomado Y en algunos casos Obviamente Hay personas Que están poseídas Y hablan otro idioma Pero por otra cosa Dice aquí En ese recibimiento Del Ruach Puede decirse Que el hablar en lenguas Es una regla Que alguien debe Entenderme O el que habla Debe entenderla Bueno En Corintios Es donde Pablo se explica esto Si alguien Va a hablar lenguas En una congregación O me refiero En un grupo de gente Una de dos O tiene que haber Alguien que interprete O sea Tiene que haber Alguien que entienda O el mismo Tiene que traducirlo Si nadie entiende Y obviamente Son verdaderas lenguas La persona Tiene que Sujetarse al padre Quedarse callada Y después Orar en su casa En lengua Si quiere En privado O sea Si nadie le entiende Solo Yahweh Le entiende Orele a Yahweh Si alguien Tiene don de interpretación Bendito Yahweh Que interprete Lo que está diciendo Esa persona Porque nadie La está entendiendo Básicamente Y por eso Pablo dice Que el espíritu Se sujeta al profeta Entonces Si una persona Está hablando en lenguas No se puede levantar Otra a hablar en lenguas Es como respete Esa persona está hablando Y necesitamos que alguien Interprete Pero diez Hablando en lenguas ¿Qué es eso? La escritura Nunca lo vemos Y si lo vemos aquí Se refiere Hablando lenguas terrenales Y hablando con otra persona No Habla Y nadie entiende Que está pasando Y que es este bullicio Nada de eso No es eso Entonces Hay dos tipos de lenguas Lenguas angelicales Que esas son Para las que principalmente Se necesita un intérprete Porque lenguas terrenales Va a haber naciones enteras Que lo entienden Si me explico Y esas lenguas terrenales Son Para que uno predique A personas Que no tienen nada De conocimiento Repito Como si uno Va en un avión Y resulta que Se sienta a la par Una persona Que habla un idioma Completamente diferente Y vuelvo a decir chino Porque es uno de los idiomas Que yo creo que vemos Más extraños en el español Un chino Y uno dice Uy que lindo sería Porque lo veo como Con algo espiritual Pero no entiendo Que es Que lindo sería Pero él empieza a hablar En chino De repente Y dice ¿En qué momento aprendí yo? Y es el padre usándolo Ese es el punto Y de ahí sale Un interrogante ¿Por qué En todas las iglesias cristianas Que están tan llenas Del Espíritu Santo Todas las lenguas Que reciben Son angelicales Y ninguna son terrenales? ¿Cuándo se ha visto Un pastor Que de repente Empieza a hablar Otro idioma Para predicarle A mil personas? No Es Entonces Por eso es que Si no hay nadie Que interprete Callada la persona Obre en casa Si está segura Que son lenguas Y con segura Me refiero O sea Ser sincero Con uno mismo ¿Será que me dejé Llevar por un pastor Que uso mis emociones? ¿Será que en ese En ese encuentro Que fui cristiano O en esa iglesia En la que estaba O en esa vigilia Me dejé llevar Por toda la emoción Que sentía Y el pastor Me dijo Eso son lenguas Y yo seguí Haciendo esto Pero en realidad Yo nunca lo sentí Como que el espíritu Me usara Usara mis bocas Mis cuerdas vocales ¿Verdad? Todo eso Yo pensaba Que porque no hablaban lenguas Y no me caía No tenía el espíritu Ahora ya sé Que el espíritu Lo tengo Por creer en Yahushua Si la escritura Dice que cree Que Yahushua Es Amashiah Tiene la ruaj De Yahweh Bendito sea por eso Porque en las iglesias Cristianas dicen Si hablan lenguas En el espíritu Si no hablan lenguas No Es normalmente Como lo Lo identifican Y no hay ningún lugar En la escritura Donde diga eso Las lenguas Son uno De nueve Dones Uno De nueve Dones Lenguas E interpretación Son dos De los nueve Dones Y aparecen De últimos En la lista Cuando Paulus Los dice Son buenos En el sentido De para Oración En privado Pero en lo que Respecta Para la congregación Para edificación Son mejores Los otros Pero en el cristianismo Han dicho que ese es el que es Porque es lo que no pueden probar Porque nadie entiende Y porque todo el mundo Lo puede falsear Si me explico Por las emociones Mucha gente se ha dejado llevar A mi me paso En una En una iglesia De hecho Antes de conocer el nombre Meses antes de que Me revelara el nombre Cuando estaba andando Los músicos espirituales En mi vida Fui a una iglesia Tratando de buscar Del padre De hecho Me inmersé En ese momento En una iglesia En Brooklyn No en Harlem era Y El pastor ese Me decía Inquense ahí Y empiece a orar Y me decía Que dijera Aleluya 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 Hasta que se me O sea Lo explico a mi manera Hasta que se me empezara A enredar la lengua Y eso según él Era como Empezar a hablar Uno en lenguas Obvio Y tras de eso Como yo Rapeo Tengo la capacidad De decir aleluya Como mil veces Entonces el hombre Se queda Y o sea Yo obviamente Lo hice una vez Por respeto Por ver como autoridad En ese momento Pastor y toda la cuestión Pero yo decía Esto como va a ser Esto que es Y tras de eso Y a Joshua dice Las nuevas repeticiones Y esto y lo otro Entonces yo decía Y no volví Obviamente Porque no tenía sentido Pero él Estaba convencido De que así se recibe El espíritu Después del bautizo Dígale Aleluya De rodillas Hasta que se le enrede La lengua Y le salgan lenguas Dice Verso 4 Todos fueron llenos De la ruah Hakodesh Ay padre Que se dé pronto O sea Y obviamente Les reconocerá Yahushua Pero ese nuevo nivel Me refiero Ese nuevo nivel Que hemos estado esperando Desde la congregación Por un tiempo Y que siento Imagino Vendría Bueno Un nuevo nivel Con el inicio De los 3 años y medio Y el mejor nivel Al final De esos 3 años y medio Exacto Que se esperaran En Yerushalem Que no se fueran De Yerushalem Hasta que recibieran La promesa De la ruah Y aquí se les cumplió Exacto Entonces dice Todos fueron llenos De la ruah Hakodesh Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el espíritu Les daba que hablaran Vea que antes decía Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Lenguas repartidas Como de fuego O sea se les dieron idiomas Pero es posible Que se O sea es posible Por ser algo tan sobrenatural Tan poderoso De ese momento Recuerden que cuando Yahweh se manifestó Para Shavuot En el monte Sinaí Se manifestó A través de un fuego Y se encendió en fuego La montaña Y se habla de que La Torah Salió del fuego Y otras cosas Que se conectan Con el fuego Entonces aquí En cierta manera O sea la forma En que me lo puedo imaginar Es como Si fueran Cada uno de ellos Como candelas Como con una llama En la cabeza Siendo el espíritu Así como el espíritu Descendió sobre Yahushua Como una paloma Aquí sería como Una llama de fuego Que hacía Que empezaran a hablar En otras lenguas Era como una lengua De fuego Que es una llama Y empezaban a hablar Otras lenguas Entonces Se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Aquí ponen Lenguas de fuego La imagen de las lenguas Sugiere también Por la palabra usada Idiomas A los que saludan En el verso 4 El sentido simbólico De fuego Se puede ver En la expresión Asentándose Sobre cada uno De ellos Según Filón De Alejandría Escritor judío Contemporáneo De los apóstoles Elohim había dado La ley A Israel En medio De un estruendo Que luego Se convirtió En fuego Experimentado Como lenguas Lo que les decía Entonces Lo que sucedió En Shavuot Con la Torah Que se dio Se dio aquí Con la Ruach Para entender La Torah Que eso es clave Es como que Le den a usted Un libro Y después le enseñan El idioma Para leer el libro Le den el libro Y después le enseñan A leer Porque a pesar De que sabían leer No entendían Lo que leían Si me explico Entonces En el Shavuot Del monte Sinaí Se dio la Torah Pero En el idioma Celestial Y a pesar De que el pueblo Hebreo Hablaba El idioma Original No lograba Entender A Yahweh Que sería Como tener El idioma Pero no El lenguaje Hablar de los labios Para afuera El hebreo Pero no entender A Yahweh Que envió A Abraham El hebreo Todos fueron llenos Del espíritu De la Roja Kodesh Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el espíritu Les daba que hablaran Vivían entonces En Jerusalén Yahudim Piadosos De todas las naciones Ahí se refiere a Bueno Hasidim O Sadikim Lo más seguro Hasidim Yahudim Vamos a ver Como lo pone aquí Dice Habitaban Yahudim En Israel Hombres Hasidim Hombres piadosos De todas Las naciones Que están debajo De los cielos Al oír Este estruendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Porque cada uno Oigan Estaban confusos Como cuando Se confundieron Los idiomas Aquí se está Trayendo lo contrario Pero como El idioma Está tan confundido Ahora el orden Lo confunde Si me explico Es como cuando Alguien es tan Desordenado Que cuando La mujer Le ordena Las cosas Y el que Dice ¿Dónde está Lo que yo tenía Ahí? Y es porque Él conoce Su desorden Si me explico Y cuando Le ordenan Se le viene El mundo Abajo Y esa es La humanidad Confundidos Como en Babel Cuando se dio La confusión De las lenguas Entonces dice Al oír este estruendo Se juntó La multitud La multitud Como los muchos Y estaban confusos Como en Babel Cuando se vivieron Las lenguas Porque cada uno Oigan Cada uno Los oía Hablar en su Propia lengua O sea Estaban confusos Porque se entendían Claro La confusión era Esta gente No hablaba mi idioma ¿Qué está pasando? Que confusión Ese es el punto Literal Pero vean El espiritual El mundo está En tal punto Que cuando le hablan En su lengua Más bien se confunden Dice Al oír este estruendo Se juntó la multitud Estaban confusos Porque cada uno Los oía hablar En su propia lengua En Babel Vemos que Estaban confusos Porque no se entendían Cuando se empezaron A hablar Le decía Páseme el ladrillo Y se lo tiraban A la frente Estaban atónitos Y admirados Diciendo Mirad No son Galileos Todos estos Que hablan Que también Es como diciendo No son estos Un montón de Analfabetas Que van a estar Esta gente Siendo bilingües Trilingües O polígotas Y todas esas cuestiones No son Galileos Todos estos Que hablan Como pues Los oímos Nosotros Hablar cada uno En nuestra lengua En la que hemos Nacido Entonces Como eran Yeudim De otras naciones Habían nacido Con otro lenguaje Como hoy en día Nosotros Por ejemplo Y de repente Los discípulos Les empiezan a hablar En su lengua Lo cual representa A fin de los tiempos Por ejemplo Cuando los dos testigos Se manifiestan Y hablan en la lengua De las naciones Entre las cuales Nacieron Como pues Los oímos Nosotros Hablar cada uno En nuestra lengua En la que hemos nacido Partos Medos Elamitas Y los que Habitamos En Mesopotamia Yahudá Capadocia El Ponto El Ponto El Ponto El Ponto Y Asia El Ponto El Ponto El Ponto El Ponto Egipto, África, vean que menciona 12 y después menciona regiones de África más allá de sirene y romanos. Pero es que estaban ahí en el imperio romano y más allá de sirene es como van a entender la dirección de África de esa nación. Entonces menciona 12, se le pueden agregar los otros dos que sería 14 que representa a David, el rey, que curiosamente viene de entre las naciones en el fin de los tiempos, la rama de David. Pero repito, me suena que en realidad se refiere a 12 regiones, curiosamente como las 12 tribus esparcidas en los cuatro ángulos de la tierra. Y romanos aquí residentes, tanto yaudín como prosélitos, cretenses, ah bueno ahí continúa, y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Yahweh, las maravillas de Elohim, habrían dicho ellos lo más seguro. Entonces, con esos dos cretenses y árabes, si eran 12 se hacen 14, que volvemos a lo mismo de el rey David, que saldría entre las naciones en el fin de los tiempos, y si eran 14 se hacen 16. Bueno, en lo que respecta a las letras sería la yud y la bab, que sería como la mano del que es clavado, o la mano y el clavo. Curiosamente, la prédica que se llevó en esas lenguas a todas esas naciones era de aquel que es el brazo de Yahweh quien fue colgado y clavado en un madero. Entonces, se conecta hasta eso también, la prédica que sería llevada a todas esas naciones. Dice aquí que todas estas naciones, que se mencionan acá, abarcan el mundo entero conocido hasta ese momento. Entonces, es como si hubieran dicho absolutamente todos los países. Todo lo que se conocía hasta ese momento, se mencionó acá. Entonces, representa, repito, el mundo entero, los cuatro ángulos de la tierra donde las doce tribus están esparcidas, donde va a aparecer el rey David a predicar la doctrina de aquel que es el brazo quien fue clavado en el madero. Entonces, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, ¿quiénes? Los que no entendían nada. Porque al menos estos sí entendían lo que les estaban diciendo. Entonces, lo que no entendían era por qué estaba pasando. No entendían la maravilla que Yahweh estaba haciendo, eso es lo que no entendían, pero sí entendían a los discípulos. Nos están hablando las maravillas de Yahweh. Entendían, puesto que sabían que eran maravillas. Pero los otros, los que no entendían nada, los que oyen al hombre que hablaba español hablando chino. Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Entonces, Kev, entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, en este caso porque ahí ya estaba Matías tomando el lugar de Judas, ¿verdad? Alzó la voz y les habló diciendo, este discurso es muy importante y es clave porque él empieza a hablar similar a lo que les he mencionado de Paulus, que habla del fin como si ya estuviese por suceder, sin entender que faltaban dos mil años, porque ese fue el aspecto que Yahushua no les reveló. No es para ustedes conocer los tiempos, como les dijo en Hechos 1. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Verso 7 del 1. Entonces, Pedro, después de recibir la Ruach, dijo, ya viene todo lo demás. Ya se vino esto. Entonces, empieza a decir cosas que tienen que ver con nuestro tiempo. Claramente, también se cumplieron en su tiempo, pero como siempre digo, hay varios tiempos en los que se cumplen las profecías. Y el tiempo final es el cumplimiento más grande de la profecía que sea. Entonces, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Yahudim, bueno, Yahudim, y todos los que habitáis en Yerushalayim, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vean que en particular, porque Pedro, que quiere decir piedra, representa a Yahushua la piedra angular, la palabra de Yahweh. ¿Qué fue lo que pasó en Shavuot? Yahweh habló al pueblo y les dio los mandamientos. Aquí se les da el Ruach y Pedro les empieza a hablar como si fuera la voz de Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Yahudim y todos los que habitáis en Yerushalayim, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y un montón. ¿Y eso qué? La hora tercera del día, que son las nueve de la mañana. Entonces está diciendo, son las nueve, ¿cómo van a dar tomados? No es hora. Y en el templo, está loco. O sea, un montón de razones por las que no era lógico. Dice, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Yohel. Yohel empieza con el dieciséis, Yudbab, como el número que sacamos ahora de las dieciséis naciones que nombraron. Y él es poderoso. Entonces, las dieciséis naciones a las que se les predicó el poderoso. Yohel, ¿se me explico? Dice, en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi ruach sobre toda carne. Como les dije, aquí en Shavuot se está dando la garantía de lo que viene. ¿Qué es esto que está diciendo aquí Pedro que estaba pasando ahí? Él pensó que ya todo el mundo iba a recibir la ruach. Pero eso va a suceder hasta el milenio. En realidad. Cuando absolutamente toda persona que exista va a tener una porción de la ruach a Kodesh. Para que todo se maneje como tiene que ser. Y digo eso porque de haberse estado cumpliendo lo que decía Pedro. Estas personas que se estaban burlando recibirían también el espíritu. ¿Sí me explico? Entonces. En los postreros días, fin de los tiempos. Solo que el fin de los tiempos empezó desde que Yahushua se fue. Por eso aquí Pedro lo puede decir. A pesar de que hoy uno dice, han pasado casi dos mil años. Entonces la gente toma eso como para decir, no, no va a haber un fin. En los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi ruach sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi ruach y profetizarán. Esto era sorprendente para la gente de este tiempo. Porque había una diferencia grandísima entre esclavos y amos. Y Yahweh está diciendo, hasta los esclavos van a profetizar. Los siervos van a profetizar. Derramaré de mi ruach y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. En el caso de Pedro, él vio los prodigios que se dieron en el cielo cuando Yahushua murió, por ejemplo. Que se oscureció el sol por tres horas. Prodigios en la tierra, tembló la tierra cuando murió y cuando resucitó. Pero en el caso nuestro, un montón de cosas más que se dan en Apocalipsis. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, como la muerte de Mashiach. Fuego, como las llamas de fuego que aparecieron sobre sus cabezas. Y vapor de humo. Estaba esperando eso a futuro. En el caso nuestro, esto es lo que va a suceder en Apocalipsis. Apocalipsis. Sangre, de todo lo que se va a derramar a través de la espada del segundo sello. Fuego, que va a llover de los cielos en diferentes ocasiones de los últimos siete años. Y vapor de humo, por ejemplo, como el que sale cuando se abre el abismo en la quinta trompeta en Apocalipsis 9. Y por supuesto el sexto sello en el que se da todo esto que estamos por ver. De hecho, como ya saben, Joel ya está grabado. Entonces pueden ir a ver todo el libro de Joel, donde explico con detalle y conecto con Apocalipsis ya más específico. Entonces dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso es el sexto sello. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día de Yahweh grande y exaltado. Y oigan esto. Y todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. En el fin de los tiempos, los que invoquen el nombre van a recibir la salvación. Está aquí, estaba en Joel, pero aún así la gente dice, el nombre no importa. ¿Para qué me enseña eso? ¿Qué me importa? Conoce mi corazón. Bla, 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 bla. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Dice, Israelim, oíd estas palabras. Por si hago todo lo que dije desde los posteriores días hasta ser a salvo, es del libro de Joel. Entonces aquí, Pedro se levantó y básicamente leyó parte de Joel. Dice entonces, Israelim, oíd estas palabras. Y a Joshua Nazareno, varón aprobado por Yahweh entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Yahweh hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh. Anticipado conocimiento, Yahweh sabía que eso iba a pasar. Determinado consejo, Yahweh ha sido escrito. Se escribió porque Yahweh sabía que iba a pasar. Y así sucedió al pie de la letra. Y Ehudá fue influenciado por el enemigo para entregarlo. Como vosotros mismos sabéis. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y matasteis. Vea como dice a ellos, les dice a ustedes, lo prendieron y lo mataron. Algo que a mí me gusta mucho siempre mencionar, me lo hice ayer en el Despro. Porque hay muchas personas que siento yo buscando esa humildad falsa. O sea, ponerse por debajo, humillarse, que está escrito, el que se humille, Yahweh lo exaltará. Pero humíllese en el sentido de la verdad. No diciendo cosas solo para que lo vean como humilde. Como de, ya, yo no soy nada, o sea, no somos nada, depende de lo que se compare. Pero, o sea, comparados con Yahweh, pues por supuesto. Pero, y él no se hizo imagen y semejanza. Es una falta de respeto decir que no somos nada o que no valemos para nada o que esto y que lo otro. Es una falta de respeto para la obra del Todopoderoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que, con eso del espíritu de víctima y esas cosas que hacen, o falso humildad, como estaba diciendo. En este caso, dice, prendiste y si mataste. Y mucha gente dice, es que nosotros lo matamos, nosotros lo crucificamos. Porque él pagó por nuestros pecados en el madero. Pero si uno hubiese estado ahí, uno no habría estado de acuerdo con que lo maten. Entonces, al decir ello, nosotros lo matamos, nosotros lo crucificamos, se están poniendo como los fariseos. Se están aceptando ser los fariseos. Es similar a como cuando Yahushua les dijo, cuando ustedes dicen que sus padres, perdón, cuando ustedes van y pintan las tumbas de los profetas, están dando confirmación de que sus padres mataron a los profetas y por ende ustedes son descendientes de los asesinos. Cuando los pastores cristianos dicen, es que lo matamos, es que lo pusimos en la cruz, es que lo crucificamos. Ellos mismos están diciendo ser fariseos. Porque nosotros somos como Kef y los discípulos en el sentido que nosotros no estamos de acuerdo con que lo hayan sacrificado. Pero si estamos, obviamente, de acuerdo con el plan de Yahweh. En el sentido de que entendemos que por el anticipado conocimiento y el consejo determinado de Yahweh, Yahushua tenía que morir. Pero uno no quería su muerte, uno no quería su sufrimiento. Uno quiere el perdón de pecados, por supuesto. Pero uno no buscaba que él sufriera, eso lo buscaba el enemigo, eso lo buscaba el fariseo. ¿Sí me explico? Entonces el mismo Pedro les dice, y vean que hoy en día esto sería prohibido porque le daña los sentimientos a más de una persona. Dirían, uy, ¿por qué me acusa de haber matado al Mesías? Después de haber estado hace unos días, ay, que lo mate. Uy, no, es que me siento feo de haberme equivocado. De ahí, arrepiéntase, busque al Padre. Pero no, hoy en día sería como, maten a Pedro porque está diciendo que nosotros lo matamos. Pero es verdad, no importa, no puede publicarlo. Está prohibido por Facebook, YouTube. Entonces, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y matasteis por manos de Iniquos, sacrificándolo. Y Yahweh lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. Una vez que venció a la muerte, ya no hay dolor que lo pueda tocar, que lo pueda afectar. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y a Hushua es la vida. ¿Cómo le va a ganar la muerte? En este mundo todo es al revés, por ende la gente piensa que la muerte le gana la vida, pero en realidad esto no es vida, porque desde que entramos, entramos con muerte, porque viene en el pecado que entró a través de Adán. ¿Sí me explico? En el caso de Yahushua, Yahushua no tenía eso, pero como es la verdad manifiesta, el mundo de mentira se encargó de sacarlo del mundo, y por eso Yahweh le levantó, porque no había pecado en él como para que muriese. Y Yahweh lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, en los Salmos David profetiza, hablando de sí mismo, pero en realidad era una profecía de Mashiach, puesto que con él no se cumplió de la manera literal en que lo escribió. Veía al soberano siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, 8 al 11, dice, A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así lo traducen a la masorética, y en el nuevo pacto lo traducen a la septuaginta, que como hemos visto la septuaginta es más antigua que la masorética, a pesar de que la septuaginta es griega. Veía al soberano siempre delante de mí. Esta otra dice, a Yahweh he puesto siempre delante de mí. Ok, veía a Yahweh siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Leo un poco más del Salmo. Se alegró, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu apartado vea corrupción. Si uno va a Israel, ahí está la tumba de David. Quién sabe si es la verdadera, pero uno puede ir a la tumba de David, y hasta la gente está ahí estudiando la Torah y orando y de todo. Claro, las mujeres por un lado y los hombres por otro. Entonces, el cuerpo ahí está, se ha corrompido, sin duda. El alma sí se ha quedado en el Seol. Entonces David no estaba hablando de sí mismo, era una profecía. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu apartado vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dos cosas, una, Yahushua es el que está a la diestra de Yahweh, ¿verdad? El último es a quien Yahweh agarra de la diestra. Entonces es el último el que tiene a Yahweh a su diestra. ¿Sí me explico? Porque Yahushua está a la diestra de Yahweh, por eso no lo tiene a la izquierda. Sin embargo, si lo tiene delante, mi izquierda es su derecha. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es que se puede ver de ambas maneras. Al decir que lo tengo a la diestra, a Yahweh mismo quiere decir soy el último. Pero el decir estoy delante, entonces mi diestra es su izquierda y viceversa. Y lo vuelvo y lo repito de aquí. Si veía a Yahweh siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, si yo estoy delante y lo tengo a la diestra, estaría yo a la izquierda de él. ¿Sí me explico? Bueno, también depende cómo él esté, ¿verdad? Entonces, mi punto es que este verso es para primero y último. Eso es todo lo que estoy diciendo. Es una profecía de primero y último. Exacto. La raíz y la rama de David. Veía a Yahweh siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Vean como aquí acababan de recibir lenguas. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. La lengua está conectada directamente con el corazón. Por eso Yahushua dijo que la boca habla de lo que tenemos en el corazón. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y con el corazón entendemos y curiosamente la misma conexión que se da con el lenguaje, ¿verdad? El entendimiento que está en el corazón y la lengua que se hable tienen que estar directamente conectados. Y me refiero a tanto el entender un idioma como entender la forma en que una persona se expresa. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Puesto que Yahushua, la carne de Yahushua estaba ahí descansando tres días y tres noches. Después se volvió a levantar. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu apartado vea corrupción. Entonces aquí Pedro les está diciendo, es que esta profecía de Salmos, todo el mundo la conocía, pero nadie sabía que era profecía. Todo el mundo conocía esas palabras, pero nadie sabía cómo se iban a cumplir. Se cumplieron con Yahushua. Entonces, para la gente que decía, es que, ¿dónde dice en la escritura que el Mesías tenía que morir y resucitar? Aquí, allá, acá, acuya. Por todo lado, pero la gente no lo entiende porque habla otro idioma, por Babel. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu apartado vea corrupción. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Como decía. Esperemos que sea el mismo, porque ahí estaba yo. Entonces, ¿qué David? ¿Cómo estás? Pero siendo profeta, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne. Vean cómo dice. Tiene que hacer esa aclaración. De su descendencia en cuanto a la carne. Porque en cuanto al espíritu es otra cosa. Yahushua vino genéticamente de David, pero espiritualmente de Yahweh. Por eso él es la raíz de David, no la rama de David. Estamos. Entonces. Fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Mashiach para que se sentara en su trono. Curiosamente Mashiach Yahushua vino como sacerdote. El último viene como rey. Pero el último es el trono sobre el que se sienta el primero. Para reinar. Entonces es el primero y el último. Como el rey en el trono forman un todo. Que representa la autoridad de todo el reino. Entonces. Levantaría a Mashiach para que se sentara en su trono. Viéndolo antes. Habló de la resurrección de Mashiach. Que su alma no fue dejada en el Seol. Ni su carne vio corrupción. Eso debió convencer a todos esos creyentes de la Torah y de los escritos. Y debería seguir convenciéndolos. Pero no. Agarran interpretaciones y interpretaciones para decir. No, no. Eso no significa eso. Dice. A este Yahushua. Oigan. A este Yahushua. Resucitó Yahweh. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que. Exaltado por la diestra de Yahweh. Y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruah Hakodesh. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vean como dice que. Recibió la promesa de la Ruah. Después de haberse levantado. Que eso es parte de lo que les estaba diciendo. Hay diferentes niveles de Ruah. El creer que Yahushua es el Mesías. Es el primer nivel. Básico y necesario obviamente. El segundo nivel. Vendría siendo como. El que esperamos se dé con el inicio del ministerio de los dos testigos. Por ejemplo. Como cuando Yahushua al inicio de su ministerio recibió la Ruah como una paloma. Pero en la resurrección recibió un nivel más elevado. Para poder dárselo también a los discípulos. Que eso sería cuando el último resucita. Y después los escogidos son transformados. Y reciben todo el espíritu que pueden recibir. ¿Está claro? Yahweh. Dice la escritura. No da el espíritu por medida. Hay quienes interpretan eso como una contradicción de lo que acabo de decir. Y no es así. No dar el espíritu por medida. Es que Yahweh. No le va a usted negar nunca espíritu. Si usted quiere más. Y se prepara para más. Como limpiar su vaso. Lo llena de más. No le va a decir. No, no. Ya, ya. Con medida. Mi chiquito. Con medida. No. Le va a decir. Quiere más. Tome. Así que exaltado por la diestra de Yahweh. Y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruah HaKodesh. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis y oís. Bueno, los veían como borrachos según ellos. Pero veis puede referirse a las llamas de fuego. Que parecían estar sobre las cabezas de ellos. Y oís los idiomas. Dice. David no subió a los cielos. Pero él mismo dice. Vean esto que importante. No dice la gente que cuando la gente se muere va para los cielos. Uy, se murió. Está en el cielo. Y en el mismo capítulo estamos leyendo que David murió. Y en el mismo capítulo estamos leyendo que no fue a los cielos. Y una gente diría. Uy, se fue al infierno David. No. La gente cuando muere no va a los cielos. Va al Seol. Y en el Seol hay dos partes. Paraíso e infierno. Entonces. Dice. David no subió a los cielos. Pero él mismo dice. Dijo. Y abue a mi soberano. Este es un verso que yo utilizo montones. ¿Verdad? Puesto que es una de las cosas que Yahushua le dijo a los fariseos. Y que los fariseos a partir de ese día no le quisieron preguntar nada más. Porque se quedaron demasiado perdidos. Y curiosamente como siempre digo. Es una pregunta que si uno la hace hoy en día. La volverían a fallar igualmente. A pesar de que ya la respuesta está ahí escrita. Es como hacer un examen con libro abierto y siempre fallar. Dijo Yahweh a mi soberano. Que esto es clave. Para los Yahudim. Como está escrito. Yahweh Ejad. Hablar de cualquier poder. Además de Yahweh en los cielos es blasfemia. Lo cual es un error. Porque en un reino está el rey. Que es la autoridad. Pero su hijo es el que sigue. Y en el caso eterno. Pues Yahweh se mantiene. Porque nunca muere. Pero no le quita el poder de tener un hijo. Que es lo que vemos por ejemplo en Proverbios 34. Y aquí. Esto para muchos de ellos sería politeísmo. Como que David tiene dos soberanos en los cielos. Porque dice. Yahweh dijo a mi soberano. ¿Cómo es eso? Según ellos eso es blasfemia, politeísmo y otras cosas. Pero el mismo David lo creía. Y está escrito. Y es profético. Y está en el Antiguo Testamento. No es en el Nuevo Pacto. No, también aquí. Yahweh dijo. Dijo Yahweh a mi soberano. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es una profecía de la segunda venida. Y Yahweh que dijo en Isaías tres veces. Yo soy el primero y yo soy el último. Está ahora diciendo algo que Pedro está utilizando para ubicar al Mesías después de resucitado. Les está diciendo el Mesías después de que resucitó se sentó a la diestra del Padre. Entonces eso quiere decir que esto que está diciendo es para después de Yahushua resucitado y ascendido. Entonces Yahweh dijo yo soy el primero y yo soy el último. Al primero Yahushua le dijo siéntate a mi derecha. Y ahora le está diciendo hasta que yo descienda otra vez como el último para poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque el trono es el cielo y el estrado de los pies es la tierra. Entonces quiere decir para que haga caer a Satanás de los cielos a la tierra como lo vemos en Apocalipsis 12. Entonces dice dijo Yahweh a mi soberano siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahushua a quien vosotros sacrificaste. Nuevamente yo me los imagino a todos otra vez que nosotros. Y repito es por el público de hoy en día. Que triste que no se puede hablar libremente porque alguien se va a ofender y después uno tiene que dar, bueno ellos tienen que dar explicaciones. Y aún los que dan explicaciones y piden perdón porque ofendieron a alguien al final el perdón no se lo aceptan. Entonces, me refiero a lo de eso, políticamente correcto es de lo peor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahushua a quien vosotros sacrificasteis y Abuelo ha hecho soberano y Mashiach. O sea, lo ha sentado a la diestra y por eso David lo llamó soberano proféticamente aún antes de que se sentara a su diestra a su hijo. Al oír esto se compungieron de corazón, bendito Yahweh, porque los de esta generación hubieran, ¡Ey! Usted Pedro es un hijo, esto y lo otro. Pero estos de verdad se humillaron, dijeron, ¡Híjole! ¡Qué torta! Estuvimos de acuerdo con que mataran a Mashiach. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¡Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos e inmersese cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua a Mashiach. Que en lo literal sería como vaya y métase en agua en nombre de Mashiach. Pero en lo espiritual sería como cuando uno dice vaya y sumérjase en los libros porque mañana tiene examen. Obviamente no se va a estudiarlos. Entonces, inmersarse en el nombre de Yahushua es inmersese en el conocimiento de Él. La palabra de Yahweh, Yahushua. Arrepentíos e inmersese cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua a Mashiach para perdón de los pecados. Y recibiréis el don de la Rua HaKodesh. Como dice Juan 14.26, al nosotros pedir a Yahweh en el nombre de Yahushua, Él nos envía su Rua. Entonces, al inmersarnos en su nombre, recibimos su Espíritu. Su Espíritu nos rodea, nos unge. Entonces, para perdón de pecados y recibiréis el don de la Rua HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el soberano nuestro Yahweh llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vean como eso es principalmente para este momento, para esta generación, es la peor generación que hay. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron inmersos y se añadieron aquel día como tres mil personas. En Éxodo 32 vemos lo del becerro de oro. Voy a leer desde el verso 25. Al ver Moshe, que el pueblo estaba desenfrenado, pues a Harón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento. Yahushua es la puerta. Moshe el último. Y dijo, quien esté de parte de Yahweh, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Levi, que representan a los 144 mil en esta historia. Moshe al último. La puerta al primero y a Yahushua. Él les dijo, así ha dicho Yahweh el poderoso de Israel, cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Como cuando Yahushua dice, el que no está conmigo está en contra mía. Como acaba de decir ahí Moshe. Cuando dice Yahushua, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. El que deje padre, madre, esposo, esposa, amigo, amiga, hermano, hermana, por mí recibirá cien veces más en el reino de Yahweh. Eso se refiere a todo aquel que uno ame por ser familiar, que si rechaza a Yahweh, rechaza la verdad, lo está rechazando a uno. Por ende, hay división. Es mejor dejar al familiar que dejar a Yahweh. En este caso, es un caso extremo. Todo el pueblo se dividió. Unos adoraban al becerro de oro, otros estaban esperando a Moshe. Entonces, cuando llegó Moshe, dijo, ahora sí, maten a todos los que adoraron al becerro de oro, aunque sean familiares. Imagínense lo duro que pudo haber sido eso, pero es similar a lo duro de la prueba de este tiempo final. El tener que aceptar que quizá un familiar que uno ama mucho, no cree, no va a ir en la huida, no va a ser transformado, etc. Que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Levi hicieron conforme a lo dicho por Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Tres mil hombres. Esto inició con Shavuot, porque en Shavuot Yahweh se manifestó al pueblo. Después Moshe subió para traer la Torah. En esos 40 días que Moshe se fue, como contaba mal el tiempo para variar, pensaron que iba a llegar antes de tiempo y como no había llegado cuando ellos esperaban, le dijeron a Arón, háganos un becerro para que tome el lugar de Moshe. Entonces se hicieron el becerro, un montón de gente adoró y el hecho de que murieron tres mil quiere decir que tres mil fueron los que principalmente estuvieron metidos en eso e influenciando al resto. Tres mil cayeron muertos, algo que se originó con Shavuot y por adoración a la falsedad, por la confusión, por no entender el idioma de Yahweh, porque se les había dicho no adoren ídolos. Al otro día hacen un becerro. No entienden a Yahweh porque habla otro idioma conectado, ¿verdad? Con lo de Babel. Entonces mueren tres mil. Se pierden tres mil por idolatría, por confusión, por Babel, por adorar a Bel, el becerro de oro. Ahora estamos en Shavuot y se salvan tres mil a través del verdadero entendimiento de la Torah que se dio en ese Shavuot. A través de arrepentirse de seguir a Babel, el becerro de oro, y decir, entonces, ¿ahora qué hago para seguir al verdadero soberano, Yahushua Hamashiach? Esto muestra que por haber seguido al becerro de oro, mataron a Yahushua. Pero Yahushua, como Yahweh le mandó, tiene misericordia y está dispuesto a perdonar a todos aquellos que lo mataron, como para que aquí se convirtieran tres mil de ellos. ¿Sí me explico? ¿Y quién quita un quita? Y esos tres mil fueron reencarnación de los tres mil que se perdieron antes. Y ahí estaban rectificando todo. Si no, al menos, representan exactamente a las mismas personas. ¿Sí me explico? Entonces, tres mil salvos aquí, porque en el becerro de oro se perdieron tres mil. Después de Shavuot, igual que aquí era el Shavuot. Imagínense que un día el Padre haga algo y de un día para otro entran tres mil personas en las... Y no solo entran un día, de repente somos tres mil cien. Sorprendente, ¿qué es sorprendente? O que lleguen tres mil. Entran veinte. Entonces, no me puedo imaginar y bendito Yahweh que veremos cosas mayores que esas. Entonces, volviendo a Hechos, dice, Así que los que recibieron su palabra fueron inmersos y se añadieron aquel día como tres mil personas. Curiosamente, la inmersión representa muerte, porque al salir se hizo un hombre nuevo, limpio de pecado. O sea, fueron inmersos o muertos tres mil. Igual que en el pasado. Por la espada. Mashiach, la palabra de la espada. Pescaron tres mil, exacto. Dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. No una propia, no una que se inventaron por ahí, no una que salió nueva. No, la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión, en la unión, en común, en la comunión unos con otros. En el partimiento de lejem y en las oraciones. En Shavuot, hay, se da una cuestión de dos pedazos de lejem, que representan como a los dos testigos, por ejemplo. Entonces, pudo haber sido, se refería a esa comida de lejem de Shavuot. Pero, se puede referir al simple hecho de que compartían todo, aún, obviamente, la comida. Entonces, se repartían el pan, comían juntos. como cuando Yahushua comió el lejem en Matzah, en Matzot, lo partió y lo pasó. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del lejem y en las oraciones. Sobrevino temor a cada persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los mensajeros, por los delegados, por los apóstoles. Apóstoles vienen del griego, normalmente le ponen delegado, mensajero. Me gusta como lo pone esta versión hebrea que dice Malajim, porque es como los apóstoles ahora tomando el lugar de los Malajim que cayeron con Lucifer. Y Abue empieza, así como antes usaba a los ángeles para influenciar a la humanidad, ahora desechó a los ángeles por rebelarse y utiliza a los hombres como Malajim para rebelarse a la humanidad, puesto que de hecho hizo al hombre su imagen y semejanza. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es buenísimo, sería, ¿verdad? Qué lindo le habíamos pensado, ¿verdad? Comprar aquel terreno. Imagina todos vivir en un mismo terreno sería hermoso. Necesita plata, es el problema, porque ahorita estamos como en Egipto, ¿verdad? En esclavitud y demás, por ende, difícilmente eso se puede hacer. En este momento y aún, o sea, es cuestión de cuidado porque en este momento ellos pensaban que el mundo se iba a acabar en cualquier momento. Entonces, me imagino después de 15, 20 años de haber vendido todo. Uy, qué torta. Y me refiero en el sentido carnal, ¿verdad? Porque en el sentido espiritual lo tuvieron que hacer y era lo necesario y era lo mejor, fue lo mejor, de hecho, repito, sería ideal que todos nosotros viviéramos en el mismo terreno. Es lindo, todo el mundo llega temprano a la conga. Entonces, el hecho de que diga acá que se repartían todo, vendían todo, tiene que ver con que vivían como uno, como antes de Babel. Está claro, pero en el sentido positivo. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso también es muy importante en el sentido de que la persona que tiene muchos lujos se da cuenta que no lo necesita porque todo lo que necesitaba ya se le dio a través de Yahushua. Entonces dice, ¿para qué necesito esto? Lo voy a vender. ¿Usted necesita algo, Tom? Y así es como debería ser la congregación, ¿verdad? Si vemos a alguien con necesidad, proveer esa necesidad si ya bueno, se ha dado la capacidad. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Cada rato se reunían. Bendito ya, como por acá también. Y partiendo el lejem en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí ponen partiendo el lejem expresión derivada de la costumbre judía de empezar la comida con una bendición después de la cual se parte ceremonialmente el lejem. La frase llegó a aplicarse de manera particular a la celebración de Pesach. Además de participar en las oraciones en el templo, los creyentes se reunían en las casas donde sus ágapes o comidas en común incluían la celebración de Pesach. Y el hecho de partir la comida es como Yahushua hizo en Pesach. De decir, de un solo cuerpo tienen que comer todos. El ser uno. Entonces dice, Perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el lejem en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Yahweh y teniendo favor con todo el pueblo y el soberano añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos. Qué bueno leer ese verso y que así sea a partir de hoy en el nombre de Yahushua con la congregación.